hola mi gente linda qué tal cómo están mi nombre es lairi soy panameña odiosamente tricolor bueno esta introducción es más que nada para darle la bienvenida a las personas que están suscritas a mi canal le doy muchísimos besos y abrazos le mando acá de la ciudad de panamá no sé si hay muchos de aquí otros que son fuera de la ciudad extranjeros le doy inmensamente la bienvenida y le agradezco a todas esas personas que se están suscribiendo a mi canal de mucha ayuda para mí porque la verdad me han dado las ganas la necesidad de subir videitos de mi día a día de cosas que me gustan por ejemplo ya he subido anteriormente algunos mini videitos porque no pasan más de los tres minutos algunos son shorts cositas rápidas básicas y de la cual en cosas que me agradan y espero que les gusten a ustedes suscríbanse los que nos han suscrito de le me gusta compartan para que esta familia crezca más así que bueno hoy en día estamos en una situación bastante alarmante en panamá por el tema de protesta que se están viendo a inicios prácticamente del mes de octubre en relación a un contrato a un contrato una ley que se firmó esto el mes pasado sobre esto minera minera es una empresa canadiense que tiene años de estar en el país pero ahora este contrato este nuevo contrato que se firmó implica muchísimas cosas de la cual no son favorables para el país y obviamente el pueblo panameño se ha dirigido a las calles ya esto es hace como tres semanas que se está dando estas protestas estas manifestaciones pero ya hoy en día se está saliendo un poco de control la situación porque ya están viendo vandalismo ya han habido muertos cosas que no se quería pero se están dando y esperemos en dios no siga esto habiendo tantos muertos en base a estas manifestaciones esperemos que no a inicios de esta semana ocurrió algo lamentable de una persona que es parte panameña y parte extranjera que le quitó la vida a dos docentes del país esto ocurrió en el interior del país y bueno es algo que no se esperaba pero personas como esta locas escasez de mente y todo lo demás hacen estos tipos de cosas y esperemos en dios y bueno mis queridos amigos disculpen que me 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 ausente un poco para que tuve que que ir a solucionar un tema y si bueno esto fue lo que sucedió esto en esta semana y algo fue lamentable y bueno esperemos que esto no quede impune y se haga justicia por por esta por este acto que se cometió no quiero profundizar mucho en el tema este porque obviamente esto no conozco muy bien el tema de esta ley lo que le he comentado es algo básico de lo más o menos lo que sé y por lo tanto no quiero profundizar más en el tema y también porque esto aquí a veces se presta para muchas cosas así que bueno más que nada esto era más o menos una introducción quería darle las bienvenidas a ustedes que están suscritos a mi canal y bueno le agradezco muchísimo y espero que sigan aquí les guste mi contenido y y bueno y cualquiera cosa comenten si quieren saber algo más del país o algo en lo que yo le pueda orientar lo que quieran venir etcétera así que le agradezco inmensamente gracias por suscribirse denle me gusta compartan y los que no se han suscrito suscríbanse a mi canal los que ven por aquí que entran a youtube y les salen mis videitos suscríbase si les gusta mi contenido cualquiera cosa me comentan bye muchos besos